Mi nombre es María Teresa Ruiz y soy astrónoma de la Universidad de Chile. Trabajo en el estudio de las enanas cafés, que son como planetas gigantes. Por muchos años no sabía si estos existían, pero en el año 1997 tuve la suerte de encontrar el primero de ellos, que bauticé como Kelu, y que es un planeta 20 veces más masivo que Júpiter. Hoy en día se conocen miles de enanas cafés y en su estudio es lo que yo he estado dedicada en los últimos años. Chile, mira tu cielo, Día de la Astronomía 2015.